María, una mujer de 67 años que fue apuñalada por quien había sido su pareja durante 30 años. Durante 30 años, nada más y nada menos. El hombre está detenido y tenemos más información con nuestra corresponsal allí, Jimena Pérez. Jimena, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Domi, buenos días. Bueno, tal cual ustedes lo están relatando, Karina Gómez, quien estaba justamente cuidando a una anciana. Ahí fue sorprendido por su expareja, que recordemos que hace un tiempo que estaban separados. El agresor tenía una cuchilla, la cual utilizó varias veces para quitarle la vida a esta mujer. Lo sorprendente de esto es que justo un vecino pasaba por la zona, logró intervenir y hacer que el agresor parara con tanta violencia, se escapa del lugar. Esta persona inmediatamente llamó al servicio de emergencia, pero lamentablemente, cuando estaba siendo intervenida, dejó de existir. Por otro lado, Ricardo y Domi, también hay que relatar esto. El agresor, al ver que estaba siendo buscado, se enteró por los medios, más que nada locales, que estaba siendo buscado, se entregó a la policía. Estamos hablando de Osvaldo Quevedo, que quedó imputado como homicidio calificado por el vínculo por mediar violencia de género. Cabe también aclarar que ellos no vivían juntos, tenían una relación ya de más de 30 años, y según fuentes extraoficiales, tenían una relación enfermiza, agresiva. Ya habían roto los dos una medida de acercamiento que tenían anteriormente. Esta, al parecer, era la más reciente. Y este hombre, hace unos días, lo habían notificado a la justicia, y bueno, al parecer, ese fue el enojo de él. La fue a buscar en la puerta del lugar donde trabajaba, con una cuchilla en mano, sin mediar prácticamente palabras, terminó con la vida de esta mujer. Porque no lo hizo en el momento, pero las heridas fueron tan graves que casi no llega al hospital. Cuando estaba siendo intervenida, lamentablemente, tenemos que ahora relatar un nuevo caso de suicidio aquí en la provincia de Córdoba. Jimena, ¿y una pareja de tantos años, ellos tenían hijos en común? Al parecer, no. Al parecer, no tenían hijos, según las informaciones que nos van llegando, porque esto ha sorprendido a la ciudad de Villa María, ¿no? Una ciudad tranquila, una ciudad donde se conocen todos. Este vecino que justo pasaba por la zona, empezó los gritos a intervenir como pudo, ¿no? Que también podría haber sido peor. Este hombre se asusta, se escapa, y ahí es cuando llaman al servicio de emergencia. Así que ha sido toda una relevancia tremenda en este lugar, y las informaciones que van llegando, me idea que se van conociendo estos casos. Fuentes extraoficiales que dicen que tenían esta relación enfermiza, agresiva, que ya estaban hace más de 30 años juntos, que iban, volvían, y en estos momentos estaban separados justamente por las agresiones que este hombre ejercía hacia ellas. Decime, Jimena, ¿qué edad tiene el asesino? Ella tiene, tenía 67 años, él le estamos hablando más o menos que tiene 68 según las fuentes extraoficiales. No se llevaban mucha diferencia de edad. Ah, era más o menos de la misma edad. Bueno, te agradecemos mucho la información, Jimena. Ricardo, un placer. Recordemos que todo este caso está a cargo de la fiscal Silvia Amandronado, también de ahí de la zona de Villa María. Seguramente van a empezar a trascender algunos datos también, si tenían alguna persona cercana que estuviera viviendo con ellos o no. Y bueno, van a aparecer estos datos que suelen suceder después de que pasan estos femicidios. Bueno.